y bien amigos en esta ocasión les vamos a enseñar cómo recargar nuestra tarjeta del metro principalmente vamos a insertar nuestra tarjeta luego le vamos a poner unas monedas amigos y ponemos en la opción recargar esperamos a que diga saldo final amigos para poder retirar nuestra tarjeta es muy importante amigos que sepan ustedes estas máquinas no van cambio miren de igual forma lo vamos a hacer con lo que es un billete de 20 pesos es el mismo procedimiento amigos insertamos lo que es nuestra tarjeta aquí tenemos lo que es un billete de 20 pesos de igual forma amigos lo ponemos y ponemos a recargar esperamos a que diga saldo final amigos y listo para irnos al metrobús